Bueno, llegando para las que se están uniendo, hola, mi nombre es Yuli. Traten de darle doble clic en la imagen de Gira Tango y le dan fijar video, para que así siempre me puedan estar viendo durante toda la clase, porque si no le dan a fijar video, puede que en algún momento, si se incorpora alguien o habla a alguien, se cambie la imagen. Entonces, denle de una vez a fijar video, le gira Tango y ya, ahí me pueden ver perfectamente. Yo de todas formas me voy a tratar. Si alguna tiene una pregunta, hola, Ángela. Eso justo le iba a decir que si alguna tiene alguna pregunta, puede consultar también por la, puede escribirme si no tiene micrófono, si no quiere abrir el micrófono, puede escribirme por el chat de la aplicación, que yo lo voy a estar viendo. Les voy contando un poquito mientras van llegando las demás. Vamos a empezar primero, no sé si a todos les llegó el correo, espero que sí. Vamos a empezar primero con una parte, un calentamiento corto, luego hacemos una parte de yoga, luego trabajamos un poco de técnica de Tango, pero no hace falta realmente tener conocimiento de Tango. De hecho, yo voy a empezar como a ir dándole elementos para que las que ya saben bailar, lo incorporen a su baile y las que no saben bailar, todavía Tango, pues vayan teniendo como esa noción del cuerpo o conocimientos básicos que después a la hora de ir un abrazo en pareja, pues va a fluir muchísimo más. Y luego como que juntamos toda esa parte técnica y parte de lo que hicimos con el yoga en una pequeña coreografía que hasta ahora ha sido como la parte más, la parte favorita de las que han participado. Yo después de que termine la clase les voy a mandar un correíto con una encuesta de satisfacción, un poco para saber qué les pareció la clase, cómo se sintieron, si quisieran inscribirse. Llenando esa encuestita participan por un, voy a sortear un cupop de cuatro clases el domingo por la cuenta de Instagram de Gira Tango. Entonces, ahí, bueno, si quieren participar y también darme como su feedback, buenísimo, porque la verdad es que es la primera vez que estamos haciendo estas clases online y más con esta temática que es un mix entre yoga, sexy flow y tango. Ahí las voy a ir aceptando. Hola, Eli. Para las que van llegando, pueden dejar su cámara encendida si quieren que yo les dé algún feedback. Si tienen problemas de conexión o el internet es muy lento o desastroso, yo les recomiendo que apaguen su cámara y su micrófono y hagan doble clic en Gira Tango y le den a fijar imagen. Y así durante toda la clase van a poder ver el video de nosotros. O sea, bien. Si en algún momento se llegan a desconectar ustedes, pueden volver a entrar. Si me llevo a desconectar yo, calma, yo vuelvo a entrar, porque espero que no, pero les contaba que el martes hasta aquí se fue el internet, así que ya saben, cualquier cosa, vuelvo. ¿Qué más? Si hay alguna que tenga problema ahorita para verme o para escucharme, avísenme. Igual déjenme preguntar por aquí por el chat. En el chat puede que les salga el nombre de Pablo. Porque Pablo era rosa, que es la computadora de mi novio. Entonces, soy yo. Lo que pasa es que tengo las cuentas mías aquí, la de la computadora donde las veo a ustedes. Ahorita veo la cámara para que sepan, en caso de que quieran o no tenerla, veo a decir él y veo a Elibel Ramírez. Elibel, ¿verdad? Ok. No te escucho, pero te le di los labios perfectamente. Ya, lo tenía desactivado. Ok, listo. No, porque yo cuando lo estaba viendo ahorita pensé que era que lo había escrito mal, pero sí es Elibel. Pensé que era Elisabeth. No, Elibel. Ok, buenísimo. Veo también a Patricia, a Jennifer, a Marlenis. Estaba diciendo que fijen el video de Giratango, hagan doble clic en la imagen de Giratango y le dan fijar imagen o fijar video con el ping y así me ven durante toda la durante toda la clase. Porque a veces pasa que se entra alguien o sale alguien y cámbiala. cambia la imagen que ustedes ven. ¿Ve? A ver, ¿dónde le doy? ¿Qué dice? Francis, dale, vete a donde dice participantes y buscas donde dice Giratango y haces doble clic y ahí le das fijar imagen con un pincito. Sí, ¿pudiste? Sí. Es como, como una figurita o como un chin. Exacto, como una figurita de un chin o de un ping. Ajá. Es decir, ya no te veo, a Patricia sí, Marlenis, veo una, tengo, o sea, sé que la cámara está prendida, pero todo lo que veo es muy oscuro. Bien. Vamos a esperar cinco minutitos y se van a ir conectando los demás. Ya lo veo, ya te veo. ¿Perdón? No sé qué dijo Francia. No sé si todas estaban cuando les dije, pero bueno, lo repito. Al principio vamos a empezar con un calentamiento y algunos ejercicios de yoga. Luego pasamos a una parte técnica de tango. No hace falta que sepan tango. Justamente la idea es como ir dándole condiciones para que después se sientan más cómodas en el baile. Y luego cerramos como uniendo todo eso en una pequeña coreografía. Coreografía les decía que ha sido como la parte favorita de todas las que han participado hasta ahora. Y luego les decía lo de la encuesta. Yo cuando termino la clase en la noche les voy a mandar una encuesta a su correo para que me den como el feedback de qué les pareció la clase y al llenarlas están participando por un cupo de cuatro clases que voy a ripar el domingo. Eso es para el pelo del mamá. Si alguna tiene una operación reciente o algo así que crea que deba decírmelo, avísenme ahorita. Yo no las conozco a la mayoría y por más que las estoy viendo, las estoy viendo muy chiquititas, las que estoy viendo. Entonces, les voy a pedir ahí como mucha responsabilidad propia con su cuerpo de llegar hasta donde ustedes sepan que pueden llegar. No se esfuercen como demasiado para hacer exactamente lo que estoy haciendo yo si sienten que el cuerpo no está preparado todavía. Y puedes hacer, con la extracción de los cordales puedes hacer algo, bueno, yo no sé, yo con la extracción de los cordales solo recuerdo que está acostada, comiendo al lado. Debes tener cuidado porque es delicado. Exacto, con responsabilidad. Sí. Igual también hay muchas que primero se unen como para ver de qué, exacto, de qué va y después te van animando. Nosotros iniciaríamos formalmente para las que se quieran inscribir luego el lunes. Y la ventaja es que, como sé que los problemas de conexión son frecuentes, no tanto acá, pero si fuera acá, lo que voy a hacer es que cada clase va a estar grabada. Entonces, si no la pueden ver en vivo o si se les corta un poquito, un pedazo o lo que sea, pueden luego verla en diferido. Y igual, si tienen alguna duda y yo no las llevo a ver, me escriben o me mandan un videíto con la consulta y se les responden. Vamos a esperar dos minutitos más y ya empezamos. Para las que llegaron ahorita, les repito, traten de hacer doble clic en la imagen de Gira Tango y ahí le dan fijar pantalla. Entonces ahí ya ustedes, al fijar pantalla de Gira Tango, es un pincito o un chinche o un pin. Ahí ya se aseguran que me van a ver durante toda la clase porque a veces entra y sale gente y entonces se pierde la imagen. Igual, las que quieran tener la cámara encendida la pueden tener. Si no quieren tener la cámara encendida no hay ningún problema. Si el internet no es muy bueno, yo les recomiendo que no prendan la cámara a menos que me quieran hacer alguna consulta, quieran que yo las vea para que así no tengan problemas de conexión. Las que estoy viendo ahorita por cámara, se los digo. Marlenis, no te veo, pero sé que estás ahí. El Iber la veo, a Jennifer Morales la veo, a Decire también, a Alicia también. Son las que escribí por aquí. Hola, Alicia. También pueden escribirme por el chat y yo las voy a estar leyendo. Un minutito más y ya. ¿Me escuchan bien? ¿O solo Yelice me oye? ¿Hay alguna que no me oye aparte de Yelice? Asegúrate que tenga... Ok, Yelice, entonces posiblemente sea tu corneta, asegúrate que tenga suficiente volumen. Patricia, esa cámara que tienes detrás de ti es la que yo necesitaría para que los pasos se vean bien. Es que tuve que venirme a la oficina porque en mi casa es imposible. No, tranquila. Internet hoy. Sí, el tema del internet está complicado y también los que tienen niños, entonces me han dicho que no hay problema que se hable el niño a la cámara. No, no hay problema. O los gatos o los perros. Sí, exacto. Bueno, Alicia, entonces vamos a ir empezando. Les cuento en dos minutos de qué se trata esto. Este es como un trabajo que yo vengo desarrollando desde hace más o menos un año. El año pasado Leonel y yo vinimos para acá, para Buenos Aires, a participar en el Mundial de Tango. Y básicamente tuvimos como un entrenamiento intensivo de un mes, que es poco tiempo realmente para participar en un Mundial. Pero entre las cosas que fuimos viendo, la mayoría siempre nos sugerían complementar la práctica de tango con otra cosa. Fueron para ballet, fuera salsa, yoga, capoeira. Y era como, ajá, si me dedico a bailar tango, en qué momento desarrollo todas las otras disciplinas. Las que me están escribiendo que no me ven, hagan doble clic en Gira Tango y fijan el video para que no se muevan. Bueno, entonces, de eso, de eso, como que me fue quedando a mí en la mente de qué tantas cosas necesito hacer para poder de verdad sentirme segura en el tango y desarrollar todos los movimientos que se van pidiendo. Entonces, un poco, cuando vine otra vez a Buenos Aires, ahora en enero, tuve la oportunidad de hacer un diplomado de danza. Y en el diplomado de danza, iban, fui probando distintas danzas. Entonces, hice breakdance, hice femstyle, hice sexy flow, que es más o menos lo mismo que femstyle. Probé todo y me di cuenta que en todas las danzas siempre hay como elementos comunes que algunos le dicen cuarta. En yoga puede ser un guerrero, en contemporáneo puede ser la carpa, pero más o menos todas tienen como una misma base. Y luego, para mí, el yoga fue como la mejor manera de ir trabajando todo sin frustrarme con mi cuerpo. Porque a veces uno como que se obsesiona, no, yo me quiero llevar la pierna aquí, no me la llevo aquí, no puede ser, soy lo peor del mundo. Y con el yoga fue como una manera de ir aceptando el cuerpo que tengo, que tenemos, y ir trabajándolo poco a poco para lograr a lo que uno quisiera tener. Entonces, bueno, un poco la idea de esto es eso, de este taller va a ser esa, aceptar nuestro cuerpo, ir trabajando para fortalecerlo. Y lo más importante, que es el otro tema, a que aceptemos nuestro cuerpo, ir explorando esa feminidad o esa sensualidad que a veces o bien completo, y que incluso en el tango dentro del abrazo, como estamos aquí, uno como que la va anulando. O sea, terminamos como en una burbujita y nos olvidamos de expresar la sensualidad femenina. Dicho todo esto, la, 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 ya saben más o menos de qué va a ir la clase. Les repito una vez más, fijen la imagen de Gira Tango, doble clic en donde dice Gira Tango, y por ahí le dan Fijar Imagen, se silencian, y ahí siempre me van a estar viendo. Si tienen alguna pregunta, por el chat, yo las voy a estar viendo por la pantalla, las que tengan la cámara encendida. Entonces nos sentamos, nos sentamos en posición de India, o en posición de meditación, como ustedes prefieran. Desde ahí vamos a tratar de estirar la espalda. Yo a veces me voy a mover de frente o de lado para que ustedes me vean, no hace falta que ustedes se muevan. Entonces nos sentamos, ponemos las manos sobre las rodillas, estiramos la espalda. Acá, movemos un poquito los hombros. Y vamos a ir dibujando circulitos desde nuestra cadera con nuestro torso. Fíjense que yo dejo las manos sobre las rodillas, y voy dibujando estos circulitos. Cambiamos de lado. Si puedo, voy tratando de que esos círculos sean cada vez un poquito más grandes, o que abarten un poquito más. Y ahora los voy tratando de ser más chiquititos, más chiquititos, que queden ahí como haciéndose entre mis isquiones. Que son estos huequitos que están aquí debajo de las manos. Pero percibiendo como aún, que el movimiento es muy chiquito, yo puedo moverme de este, mi base de apoyo. Ok, estiramos las piernas al frente, pueden relajarme un poquito. Y desde aquí, vamos a buscar hacer una especie de caminata, empujando desde los talones, desde los isquiones hasta los talones. Como si estuviéramos caminando acá, sentadas. ¿Sí? Y eso que yo empujo, como si hiciera esto, con mis piernas. Esto para ir concientizando la unión que hay, desde los talones hasta los isquiones, y que después lo vamos a trabajar o sentir un poco más cuando estemos de pie. Desde ahí entonces, concientizando esto, de que mis isquiones como que buscan clavarse en el piso, voy además de calentando toda la musculatura de la pierna, también puedo ir viendo como mi torso, naturalmente, sin yo pensarlo, siempre busca una especie de contraposición. Fíjense que mi torso se mantiene moviéndose, no porque yo le diga, torso muévete, sino porque cuando empujo con una pierna, él busca hacerlo en la contra. Ahí está. Muy bien, soltamos, flexionamos un poco las rodillas, colocamos las manos sobre las rodillas, y vamos a ir un poquito hacia atrás, estirando los brazos, y coloco las manos al lado de las rodillas, respiro, y vuelvo. Esto lo hacemos sobre todo para empezar a trabajar la conciencia del centro, que muchas veces ese centro, para activarlo, está en la capa más profunda de los abdominales, y a lo mejor a veces tenemos cuadritos, no es mi caso, pero las que lo siento. Y de pronto dicen, tengo cuadritos, pero no tengo fuerza abdominal, o no siento el centro. ¿Por qué? Justamente porque es como la cuarta capa del músculo que estamos trabajando. Volvemos a colocar las manos a las rodillas, y vamos a ir ahora un poquito más atrás, y repetimos. Estirando. Volvemos. Estiramos la espalda. Si alguna está llegando ahorita, fija la imagen de Giratango. Le da a fijar para que no se nos mueva la imagen. Y vamos a hacer una tercera y última vez. Esto. Colocamos las manos sobre las rodillas, y al menos nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos. Cuando ya quede solo la puntita del dedo al medio, soltamos, y acá. Colocamos otra vez. Manos al lado. Respiro. Inhalo y exhalando, apoyo la espalda sobre el piso. Me voy a asegurar de que la espalda esté totalmente sobre el piso, que no esté creando este arco, sino que apoyo toda la lumbar, en el piso. Respiro. Desde acá. Voy a extender hombros, manos hacia arriba, y voy a ir hacia atrás. Y en la próxima voy a llevar esas manos a las rodillas para hacer unos abdominales. Uno, voy arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bajo los brazos. Tratando ahí, empezando ya un trabajo de ir abriendo nuestro pecho, dándole movilidad a los hombros. Respiro. Voy a juntar la planta de los pies, abro las rodillas, entrelazo las manos, y busco ver mis piecitos haciendo alta mirada. Uno más. Y llevo otra vez los brazos atrás. Flexiono las rodillas, estiro piernas hacia el cielo. Si no puedo estirar las piernas, las dejo semiflexionadas, pero lo que sí trato de poner los pies en punta para ir estirando el empeño. Y voy a intentar ahora con mis manos tocar mis tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abro las piernas ahí mismo para hacer la última serie abdominales, y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cierro las piernas, traigo rodillas hacia el pecho, me abrazo, puedo mover un poquito de un lado al otro, masajeando un poquito de la espalda, trazonado hacia la espalda. Llevo mis rodillas hacia el lado derecho, y mi mirada hacia el lado, mis rodillas hacia la izquierda, mi mirada hacia el lado derecho. Las manos en cactus, buscando ahí, una pequeña torsión. Respiro. Vuelvo las rodillas al medio, y ahora las llevo al lado contrario. Rodillas, en este caso yo las tengo hacia el lado derecho, y la mirada hacia el lado izquierdo. Respiro. Inhalo. Exhalo. Vuelvo otra vez. Rodillas al pecho, abrazo mis piernas, y me voy a balancear hacia adelante para volver a sentar. Sentadita aquí, voy a continuar entonces con un ejercicio más de torsión, y voy a buscar ir un lado al otro, a un lado, al otro. Lo estoy haciendo aquí como un abrazo de tango, para que desde este momento vayamos concientizando cómo mi torso puede rotar sin necesidad de que mi cadera rote. Haciéndolo aquí sentada, es mucho más fácil. Después, cuando estamos paradas, uno automáticamente quiere hacer una torsión y se lleva la cadera, y fíjense que no hace falta. Paramos el movimiento, colocamos las manos al lado de la cintura, tomamos las rodillas al lado izquierdo, la rodilla derecha está en línea con el talón izquierdo, hacia un lado, y hacia el otro. Para ir abriendo la cadera. Yo pego las dos rodillas hacia el piso. Si necesitan verlo al frente, estoy haciendo esto. tac, tac, tac. Y no mal que suene alto. Ok. Detengo el movimiento, cruzo las piernas, apoyo las manos, paso por cuatro puntos, desde aquí voy a abrir la espalda, llevo mirada al cielo, exagerando esa curva, inhalo, y exhalando, busco, meter la cabeza y el ombligo, llevo la mirada hacia el ombligo, empezaría la postura del gato, inhalo, voy a la vaca, abro la espalda, busco la mirada hacia el cielo, exhalo, voy al gato, llevo el ombligo hacia arriba, la mirada hacia el ombligo, inhalo, miro al cielo, abro la espalda, abro, exhalo, voy al gato, inhalo, coloco la espalda en posición neutra, apoyo los metatarsus, los deditos en el piso, y separo las rodillas del piso. activando una vez más el centro, y despertando los brazos. Apoyo rodillas, estiro pierna derecha, pierna izquierda, y voy a la tabla, cuidando que la cola no me quede muy arriba, ni muy abajo, sino que esté en línea con mi sombra. respiro, apoyo rodillas, y me voy a sentar sobre mis calones, le dejo caer los hombros sobre las rodillas, como si me derritiera, puedo tomarme los pies con las manos, para ir a la postura del niño. Esa postura la vamos a utilizar como postura de descanso. Si en algún momento, sienten que están muy cansadas, o que yo voy más rápido, de lo que ustedes quisieran, pueden irse a esta postura en cualquier momento, sin necesidad de que yo se los tire. Salimos de ahí, extendemos manos al frente, vamos a cuatro puntos otra vez, dejamos la rodilla al ancho de las caderas, apoyamos los deditos, y estiramos las piernas para ir a la carpa, de lo que miro abajo, o si les es más fácil, busco dibujar un triángulo, desde mis talones, que tratan de ir al piso, hasta mis manos. Lo más importante aquí, no es tanto el estiramiento de las piernas, sino de la columna. Respiro ahí, inhalo, exhalo, voy a ir a llevar los pies a punta, me pongo sobre los metatarsos, levantando los talones, y bajo. Voy otra vez a hacer metatarsos, subo talones, bajo talones, subo talones, bajo talones, subo talones, flexiono rodillas, acercando lo más que pueda, mi abdomen hacia las piernas, respiro, estiro las piernas sin mover el torso, y por pequeños pasos voy a ir caminando, con mis pies en punta, sobre los metatarsos, hacia las manos. Si es posible, me quedo ahí, llevando el peso a las manos, sin apoyar todavía los talones, respiro, y ahora sí, apoyo. Si necesito flexionar las rodillas para tocar el piso con las manos, lo hago, dejo caer el peso de la cabeza, inhalo, exhalo, coloco las manos debajo de mis rodillas, inhalo, estiro las piernas, y llevo mi mirada al frente. abro la espalda, miro al frente, respiro, siempre aquí vamos a colocar las manos debajo de las rodillas, no sobre las rodillas, porque puedo ocasionar lesiones involuntariamente, debajo de las rodillas, abro la espalda, inhalo, y exhalando, me dejo caer, es decir, llevo las manos al piso, dejo caer la cabeza, si necesito todavía mantener las piernas flexionadas lo hago, y ahora en la próxima inhalación voy a ir subiendo mis manos hacia el cielo, miro adentro de las manos, respiro, inhalo, exhalo, llevo manos al centro del pecho, cierro mis ojos, respiro, chequeo cómo está mi cuerpo, si tengo algún dolor, si tengo alguna lesión, y comprometo a cuidarlo durante toda esta práctica, respetando sus límites, y ahora desde ahí abro los ojos, y voy a mover mi eje, es decir, primero voy a asegurarme que mi cadera, que esté sobre mis talones, mis costillas sobre mis caderas, y mis hombros, sobre mi costilla, entonces todo está, en una alineación, y desde ahí voy a ir moviendo mi eje, del metatarso, talón, metatarso, talón, y en la próxima inhalación, me quedo en los metatarso y subo, respiro, trato de no colapsar las rodillas, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bajo, volvemos a hacer, este movimiento de eje, que es lo que me va a permitir, luego cuando estoy en pareja, llevar mi cuerpo más con mi compañero, o menos con mi compañero, dependiendo de lo que requiera, pero lo más importante en este caso, es que no me lleve, el torso hacia adelante, que no lo quiebre, sino que pueda mantenerme, derechita, manteniendo la alineación, y aquí, voy a metatarso, subo, respiro, voy a bajar, tratando de llevar los talones al piso, y en los que los rozos, subo otra vez, bajo, subo, bajo, subo, repito este movimiento varias veces, yo normalmente lo hago 30 veces, todos los días, tres veces, y voy fortaleciendo toda esta área, pero en este caso, la estamos haciendo sobre todo, para fortalecer los pies, porque tenemos mucho tiempo, en la mayoría de los casos, sin usar tacones, o estamos dejando, de caminar, como lo hacíamos antes, entonces, bueno, fortalecer, esa zona, que es la primera, que se, debilita, relato, y vamos a ir entonces a hacer, dos saludos al sol, o dos suyas amascaradas, yo las voy a ir guiando, lo más importante siempre es, mantener la conciencia, que aplica para el yoga y para el tango, que mis pies buscan, agarrarse del piso, y de mi cadena hacia arriba, mi cabeza, como que busca, ir hacia arriba, como que siempre voy a estar buscando, crear espacio, desde acá, como si me alaran de la cabeza, pero eso no hace, que yo me vaya, volando, sino que busco mantener, una energía hacia abajo, y otra energía, que se proyecta, hacia arriba, entonces, ahí empezamos, a trabajar, con lo que serían las energías, en oposición, que como ven, se va a usar tanto en el tango, como en el yoga, coloco manos en el centro del pecho, respiro, inhalo, llevo manos al cielo, mirada entre las manos, las manos buscan proyectar hacia arriba, exhalo, voy al piso, si me permito flexionar rodillas, flexiono rodillas, inhalo, miro al frente, abro mi espalda, exhalo, me pliego, colocando las manos en el piso, bien sea con rodillas flexionadas, o con rodillas estiradas, voy a hacer el mismo movimiento, de mover mi eje, pero ahora, como tengo las manos en el piso, puedo profundizarlo, un poco más, entonces ahí voy viendo, como los límites de mi cuerpo, siempre se puede, expandir, un poquito más, inhalo, miro al frente, exhalo, llevo pie derecho atrás, pie izquierdo atrás, voy a la tabla, de aquí voy a flexionar mis codos, para ir a chaturanga, o si es mucho, apoyo rodillas y quijadas, me doy a chaturanga, inhalo, perro que mira arriba, en este perro, en este perro que mira arriba, o cobra, o media cobra, como ustedes prefieran, lo que voy a tratar, es de empujar el piso, con mis manos, de forma que, los hombros, no me queden pegados, a las orejas, sino que, empujo el piso, con mis manos, rechazando, y de ahí, voy a, perro que mira abajo, calpa, un triangulito, exhalo, y en el paso, llevando la mirada al ombligo, buscando que los talones, se peguen al piso, respiro, llevo la mirada, entre las manos, y por pequeños pasos, o por un saltito, voy a llevar los pies, hacia las manos, puedo ir, por pequeños pasos, o de un saltito, inhalo, miro al frente, abriendo la espalda, el pecho, exhalo, expiro, inhalo, llevo manos al cielo, exhalo, llevo manos, al pecho, respiro, repetimos una vez más, inhalo, llevo manos al cielo, mirando entre las manos, exhalo, llevo manos al suelo, dejando caer, el peso de la cabeza, repito nuevamente, el movimiento del eje, con mis manos en el piso, sintiendo como se van, estirando mis músculos, como mi cabeza, cae ahí, para ayudar al estiramiento, de la espalda, y nada, lo miro al frente, exhalo, me pliego, llevo pie derecho atrás, pie izquierdo atrás, quedo en tabla, muy bien, bajo a chaturanga aquí, o media chaturanga, apoyando rodillas, y barbillas, inhalo, perro que mira arriba, exhalo, perro que mira abajo, respiro, trato de llevar, los talones al piso, estirar la columna, miro entre las manos, después de pequeños pasos, oye un saltito, vuelvo a llevar, y esa mano, inhalo, miro al frente, exhalo, me pliego, inhalo, llevo manos al cielo, exhalo, llevo manos, en el centro del pecho, desde ahí donde estamos, vamos a llevar, el pie derecho, al frente, a una distancia, normal, no hace falta que, logramos mucho, y vamos a repetir, este movimiento, de, el eje, voy del metatarso, al talón, metatarso, talón, metatarso, talón, una vez más, y en la próxima, voy a hacer metatarso, despego talones, y me quedo aquí arriba, fíjense como mi torso, sigue en una sola línea, no lo llevo hacia adelante, porque ya ahí, me salió tumbando, exhalo, bajo, talones, junto, y cambio, llevo ahora la pierna izquierda, hacia adelante, metatarso, talón, metatarso, talón, metatarso, talón, metatarso, talón, mis talones están conectados, con el piso, y en el próximo, voy a metatarso, y subo, respiro, fíjense que ya desde ahí, mis pies suben, porque yo busco, rechazar el piso, busco empujarme, desde el piso, bajo, junto, nuevamente, y ya está haciendo, yoga, tango, y bailando con sus perritos, trabajar un poquito más, la conciencia, del centro, y entonces vamos a incorporar, otros movimientos, dentro de la secuencia, y vamos a pensar ahora, en abrir, el SOAS, que son unos musculichos, que empiezan por aquí, y van por acá, en ir abriendo toda esta zona, para crear espacio, en mi cadera, y que luego, cuando estoy bailando sola, o en pareja, eso me permita tener, mayor velocidad, mayor control, y mayor, en mis movimientos, inhalo, llevo manos al cielo, exhalo, llevo manos al suelo, inhalo, miro al frente, abro espalda, exhalo, puedo ir por un saltito, o pie derecho, atrás, pie izquierdo atrás, voy a tabla, chaturango, me voy a chaturango, perro que mira arriba, empujando, el piso con mis manos, para alejar mis hombros, de mis orejas, perro que mira abajo, hago un par de respiraciones, no dejen de respirar, bien, no tiene esta respiración, inhalo, llevo pie derecho, alto arriba, y exhalando, voy a llevar, la rodilla derecha, al codo derecho, uno, inhalo, pie derecho, alto arriba, exhalo, rodilla, codo, dos, inhalo, pie derecho, alto arriba, rodilla, codo, tres, exhalo, pie derecho, alto arriba, y ahora, traigo el pie, entre las manos, para ir a corredor, si no llego de un solo empujón, no importa, voy ayudando a mi pie, aquí llegue, hasta ahí, hay un corredor, tratando de que mi rodilla derecha, quede, sobre, mi talón derecho, que no pasa, el dedito gordo de mi pie, y desde ahí, me voy a empujar, con mi metatarsus, mi metatarsus al pie izquierdo, hacia atrás, y hacia adelante, sigue siendo el mismo juego, desde que hicimos al principio, pero, pero, concientizando un poco más, la apertura, del soja, respiro, miro al frente, inhalo, llevo manos al cielo, para entrar en guerrero uno, muy bien, respiro ahí, guerrero dos, acomodo, mi pie izquierdo, en este caso, ahora, mi pie izquierdo, está viendo hacia la cámara, y mis manos dibujan una línea, desde, mi dedo medio, la mano izquierda, pasando por mi hombro, hasta mi dedo medio, la mano derecha, agarro, la mano derecha, y la voy a colocar, al lado, de mi pie derecho, mano izquierda, miro al cielo, mirando hacia el cielo, también, respiro, si hace falta, bajo un poco, la cadera, inhalo, exhalo, y en la próxima inhalación, vuelvo a, guerrero dos, y ahí, muy bien, vamos a ir a guerrero uno, vuelvo a acomodar, mi pie atrás, lo cierro, fíjense que ahí, la orientación de mi cadera cambió, dándole movilidad, también, a esta zona, y entonces, ahora voy a buscar llevar, mi axila izquierda, hacia, y rodilla derecha, si estoy ahí, junto manos en el pecho, el codo derecho, punto al cielo, si me estoy cayendo, o estás demasiado, puedo apoyar, la rodilla, izquierda en el piso, respiro, esta es la posición que esté, llevo manos al piso, las que no habían apoyado las rodillas, ahora, apoyan la rodilla izquierda en el piso, respiro, coloco mis manos, en mi cintura, tratando de, empujarla hacia adelante, pero sin sacar la panza, fíjense que por más que, sería lo natural, trato de mantener ahí, mi centro, sostenido, y voy empujando, desde, mi cintura, para profundizar, esta apertura acá, inhalo, exhalo, llevo manos al piso, voy a correr dos, tabla, chaturango, me desaturando, perro que mira arriba, exhalando, perro que mira abajo, la unión de respiraciones, tratando de llevarlo, saliendo al piso, inhalo, exhalo, llevo pie izquierdo, alto atrás, y llevo la rodilla izquierda, el codo izquierdo, uno, pie izquierdo alto atrás, rodilla codo dos, pie izquierdo alto atrás, rodilla codo atrás, pie izquierdo alto atrás, y en la próxima, coloco, el pie entre las manos, para ir, a corredor, repetimos, lo que hicimos al otro lado, desde el mismo tratazo, me empujo, hacia adelante, y hacia atrás, verifico que mi rodilla izquierda, se solomito a mi izquierdo, inhalo, miro al frente, y voy llevando, las manos, al cielo, para entrar, en guerra y rojo, inhalo, exhalo, guerra y rojo dos, floto mi pie derecho, respiro, recuerdo dibujar, la línea entre mis hombros, y mis manos, y ahora llevo, mi mano izquierda, por delante, de mi pie izquierdo, mano derecha, al cielo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vuelvo a guerra y rojo dos, y ahí, acomodo nuevamente mi pie, para ir a guerra y rojo uno, y desde aquí, ahora, busco llevar, mi axila derecha, hacia, mi rodilla izquierda, manos en el centro del pecho, mirada al cielo, codo izquierdo, apunta al cielo, si aquí es demasiado, apoyo, la rodilla derecha, respiro, inhalo, miro al piso, coloco las manos, al lado de los pies, apoyo la rodilla derecha, si no la había apoyado, iré en el tratar de que la rodilla, no te quede tan adelante, está bien, pero no hago tanto, muy bien, empujo, desde mi cintura, recordando de no sacar la pancita, si no, respirando ahí, inhalo, exhalo, llevo manos al piso, voy a corredor, tabla, ya, ya, tirango, perro que mira arriba, perro que mira abajo, respiro, inhalo, exhalo, vamos a intentar todos hacer un saltito, lo que voy a hacer es, llevar mi torso, hacia mis rodillas, flexiono mis rodillas, y desde ahí, haciéndome como una bolita, poniendo mucha energía en las manos, voy a buscar que mis pies, me impulsen, hacia mis manos, si al principio no llego, no importa, la idea es que vayan trabajando, en ese impulso, inhalo, miro al frente, exhalo, repito, expiro, inhalo, llevo manos al cielo, exhalo, llevo manos, al centro, del pecho, me quedo ahí, con las manos en el centro del pecho, respiro, conecto, con mi respiración, verifico, como me siento hasta ahora, muy bien, vamos a trabajar, abrimos los ojos, y ahora, en esta vuelta, vamos a trabajar un poquito más, en el equilibrio, entonces, además del equilibrio, también vamos a trabajar, en ir abriendo, ya lo hemos venido haciendo, pero, concientizarlo aún más, ir abriendo toda esta parte, superior, del cuerpo, que luego, después, en el tango, en el abrazo del tango, me va a permitir, tener, mayor alcance, en mis movimientos, ok, entonces, inhalo, coloco manos en el pecho, respiro, exhalando, llevo manos, al lado, de mis piernas, inhalo, y exhalando, rozo el suelo, con la punta, de mis dedos, llevo manos al frente, van a tratar, de juntar las rodillas, de juntar las rodillas, y los piecitos, también, que no te queden separado, miro al frente, muy bien, exhalando, llevo manos al piso, inhalo, miro al frente, exhalo, me pliego, por un saltito, o, por llevando el pie derecho atrás, y pijero atrás, voy a tabla, chaturanga, perro que mira arriba, perro que mira abajo, inhalo, llevo pie derecho, alto atrás, y ahora voy a llevar la rodilla derecha, hacia el codo izquierdo, una vez, pie derecho, alto atrás, rodilla, codo izquierdo, dos, pie derecho, hasta atrás, rodilla, codo izquierdo, tres, pie derecho, hasta atrás, coloco, pie entre las manos, un corredor, chequeo la alineación de mis piernas, que mi rodilla no pasa, mi talón, derecho, inhalo, voy a ir al corredor, y en este corredor, voy a hacer, un nado atrás, tres veces, buscando abrir, pecho, y ojo, coloco manos en el centro del pecho, y voy a ir llevando todo mi peso, hacia mi pierna derecha, para levantar, mi pierna, izquierda, trato de alinear, la pierna izquierda, con el torso, respiro, y ahora, traigo esa rodilla, hacia el frente, en lo que sería, un pase, si necesitan, semiflexión, voy a buscar construir, la postura, del agua, es decir, coloco, mi pie, izquierda, en este caso, en mi muslo, se los muestro acá, o, si esto es mucho, aquí, pero nunca, sobre la rodilla, o por debajo de la rodilla, o en el muslo, como tal, por encima, de la rodilla, respiro, haciendo la postura del árbol, ayudando también, a la apertura, acá de la cadera, de repente, si estoy como aquí, puedo buscar, llevar las manos al cielo, haciendo que ese árbol crezca, inhalo, exhalo, bajo, coloco, las manos en la cintura, y voy a estirar, mi pierna en frente, en punta del pie, inhalo, exhalo, vuelvo a doblarlo, en un pase, los muestro de otro lado, y de aquí, voy a buscar llevar el pie, hacia el otro lado, y bajo, acariciando mi pierna, subo otra vez, llevo el pie, al otro lado, y bajo, acariciando, mi pierna, derecha, coloco el pie izquierdo, en el piso, relajo, las piernas, en caso de que haga falta, desde aquí, voy a tomar, mi pie izquierdo, tratando de llevar, el talón al glúteo, lo tomo, pie izquierdo, con mano izquierda, lo puedo tomar, con las dos manos también, y profundizo un poco, la apertura, del pecho, respiro, ahora, en la próxima exhalación, voy a soltar el pie, pero voy a tratar que el pie, se quede ahí, ¿sí? que no se caiga, lo dejo en puntita del pie, buscando como si el dedo gordo, quisiera ir al techo, y busco, dibujar, con ese pie, como un semicírculo, y voy hacia adelante, lo repetimos una vez más, tomamos el pie, lo dejamos ahí, trato de dibujar un semicírculo, que va bajando, va bajando, va bajando, y luego, termina, allá adelante, muy bien, relajamos una vez más, si hace falta, subimos por última vez, el pie izquierdo, el pase, llevamos manos al pecho, y vamos a ir, a guerrero uno, pasando, por esta postura de equilibrio, que sería guerrero tres, a guerrero uno, con control, ahí, inhalo, exhalo, guerrero dos, estiro, mi pierna derecha, y como si me alargan, por mi mano, derecha, voy a tratar de tomar, mi pie derecha, apoyo, apoyo mi mano, traigo mi pie derecho, mi mano izquierda, miro al cielo, mi mirada también va hacia el cielo, respiro, inhalo, exhalo, voy a llevar, la mano derecha, por detrás de mi espalda, y trato de pasarla como si quisiera agarrar el muslo, no es necesario que lo agarre, subo mi espalda, tomo mi codo derecho, con mi mano izquierda, detrás de la espalda, acá, te lo muestro acá, no se me va a mostrar, muy bien, tomo el otro codo, con la mano derecha, ajusto un poquito mis pies, cierro un poquito la distancia, ambos dedos gordos, que están viendo al frente, y voy a tratar de plegarme, pensando en, estirar la espalda, no en llegar la cabeza a las rodillas, sino sobre el contrario, en estirar la espalda, respiro, inhalo, exhalo, llevo las manos, al piso, dejo la mano izquierda, al lado, de mi pie derecho, ahora puedo colocar, sobre mi pierna derecha, y la mano derecha, al cielo, buscando una torsión, mucho más profunda, inhalo, exhalo, llevo, mano derecha al piso, mano izquierda en el piso, voy al corredor, dejo la mano derecha, por fuera del pie derecho, apoyo el talón izquierdo, y puedo llevar la mano izquierda al cielo, o buscar una línea, desde mi talón, izquierda, hasta la punta de mi mano, respiro, subo, tomo mis manos, detrás de mi espalda, entre las manos, detrás de mi espalda, y ahora voy bajando, buscando llevar la cabeza, hacia, mi, tobillo derecha, para ir a la postura, guerrero uno, ahí con mis manos, sigo trabajando, la apertura de mi pecho, inhalo, voy arriba, exhalo, vuelvo al guerrero uno, llevo manos al frente, y voy a hacer, por última vez, la torsión, hacia la derecha, llevo axil izquierda, hacia rodilla derecha, manos en el centro del pecho, codo derecho, apunto al cielo, inhalo, exhalo, apoyo manos en el piso, rodilla izquierda, al piso, manos en la cadera, y ahora voy a buscar tomarme, mi pie izquierdo, como hicimos cuando estábamos de pie, con mi mano izquierda, si puedo hacerlo con una sola mano, perfecto, ahí también estoy trabajando el equilibrio, porque fíjense que, del apoyo que tenía antes, ahora solo tengo mi pie y mi rodilla, ¿ves? Inhalo, exhalo, suelte, ese pie con control, voy a tabla, y ahí, voy a echar a tu hiranga, perro que mira arriba, perro que mira abajo, vamos a repetir, todo lo que hicimos, por el lado, derecho 1, inhalo, pie izquierdo arriba, rodilla con derecho 2, inhalo, pie izquierdo arriba, rodilla con derecho 3, inhalo, pie izquierdo arriba, y en la próxima, voy a, corredor, llevando ese piso, entre mis manos, inhalo, miro al frente, exhalo, voy a guerrero 1, y vuelvo a hacer el lado, hacia atrás, 3 veces, llevo manos, en el centro del pecho, para ir, al vierrero 3, llevando todo mi peso, todo mi pierna izquierda, elevo, mi pierna derecha, tratando de alinearlo, con mi torso, inhalo, traigo, las rodillas, al frente, y exhalando, trato de ir a la postura del árbol, colocando, el pie, en el muslo, acá, o si aquí es mucho, lo coloco, abajo, un trabajo de equilibrio, eso es bien, inhalo, exhalo, si ahí estoy cómoda, voy llevando, esas manos al cielo, haciendo que ese árbol crezca, inhalo, exhalo, llevo las manos, a mi cintura, a mi cadera, voy saliendo a la postura, voy un pase cerradito aquí, y estiro la pierna derecha, al frente, respiro, vuelvo al pase, si hace falta, flexionar un poquito la rodilla, izquierda, lo hago, paso mi pie, hacia el lado, y bajo, acariciando, mi pierna, vuelvo a subir al pase, cambio, mi pie de lado, y bajo, acariciando, mi pie, apoyo, el lado de las piernas, este pasito, es muy típico, del tango, de hacer esto acá, y lo más bonito, es, que el pie vaya, en puntita, de pie, si, pero, en este caso, más que, la estética del paso, lo que quiero que vayamos concientizando, es, el roce, de mi pie, con mi pierna, como acariciándome, yo mismo, muy bien, de aquí entonces, lo que hicimos antes, fue, llevar, ese pie hacia atrás, tomar el pie, con mi pie derecha, con mi mano derecha, si lo puedo tomar para los dos, mejor, para profundizar, en la apertura del pecho, respiro, señalo, exhalo, voy a soltar el pie, tratando de que se quede ahí, que el dedito gordo quiera, apuntar al piso, y dibujo, como si fuera un pincelito, un semicírculo, que va bajando, y se expira, y ahora, lo repito una vez más, tomo mi pie derecha atrás, eso, suelto el pie, dejo que el dedito gordo, trate de ir al cielo, y voy, dibujando, un circulito, que termina, aquí, coloco, los dos, pies en el piso, inhalo, subo por última vez, mi pierna, izquierda, mi pierna derecha, hacia el pase, y ahora, voy llevando ese pie atrás, las manos al pecho, para volver, a guerrero 3, y este guerrero 3, a guerrero 1, si se caen, no importa, no se crucen, no se molesten, es parte, del trabajo que estamos haciendo, y que vamos a hacer, en las próximas semanas, de aquí, voy a guerrero 2, por mi mano izquierda, busco tocar, mi pie, izquierdo, la mano derecha, miro al cielo, respiro, inhalo, exhalo, voy, llevando esa mano derecha, por detrás de mi espalda, como si quisiera tomar, mi muslo, pero busco es, mi codo, subo la espalda, tomo mis codos, acomodo mis pies, cierro un poquito, la distancia entre ellos, los dos deditos gordos, están apuntando, hacia el frente, y me voy, legando, buscando, estirar la espalda, no tocando, no buscando estirar, tocar la rodilla, con la frente, respiro, llevo las manos al piso, dejo la mano derecha, al lado, de mi pie izquierdo, la mano izquierda, busca el cielo, profundizando en esa torsión, respiro, inhalo, exhalo, llevo las dos manos, al piso, voy, a corredor, dejo mi mano izquierda, por detrás de mi pie izquierdo, la mano derecha al cielo, o dibujo la línea, desde mi talón, hasta la punta, de mi mano, izquierda, derecha, talón, inhalo, exhalo, entrelazo, manos, detrás de la lumbar, detrás de la espalda, y busco ahora, llevar mi cabeza, hacia mi tobillo, respiro ahí, inhalo, exhalo, inhalo, voy subiendo, exhalo, vuelvo, a guerrero uno, y entonces, hacemos la última torsión, por el lado izquierdo, llevando la axila derecha, hacia, la rodilla izquierda, manos en el centro del pecho, con lo que apunto al suelo, respiro, inhalo, exhalo, coloco las manos en el piso, apoyo, la rodilla derecha, llevo mis manos, hacia mi cintura, respiro, y ahora, trato de traer, mi pie, derecho, con mi mano derecha, si es posible, lo tomo con el flot, las que tienen más, pueden dejar la rodilla ahí, si lo están haciendo directo en el piso, yo les recomiendo que se pongan una almohadita, en la rodilla, respiro, suelto lentamente el pie, coloco las manos en el piso, voy a corredor, tabla, satulanga, perro que mira arriba, perro que mira abajo, y desde aquí, voy a caminar con mis manos, hacia mis pies, tomo dedos gordos del pie, con dedo índice y medio de la mano, flexiono las rodillas, miro el frente, estirando la espalda, las rodillas las pego, a mi abdomen, dejo caer el peso de la cabeza, y si es posible, voy estirando las piernas, dejen que la cabeza vaya totalmente, hacia el piso, para los que no lo saben, la cabeza puede llegar a pesar hasta 7 kilos, así que son 7 kilos ahí, ayudando a estirar mi espalda, respiro, inhalo, miro al frente, exhalo, voy a colocar palmas de mano, debajo de plantas de pie, flexiono rodillas, mantengo las rodillas en contacto, con mi abdomen, dejo caer otra vez el peso de la cabeza, y voy estirando mi espalda, esos 7 kilos de cabeza, si quieren, los pueden restar, cuando se pesen en la balanza, y así van a estar siempre los 40 kilos, perfecto, inhalo, voy sacando manos debajo del pie, miro al frente, coloco manos, en la cintura, y voy subiendo, lentamente, ¿sí? Suelto un poco, Patricia, no sé qué te pasó, que veo todo gris, creo que no estás ahí, ah, ya, ahora sí, yo sé qué pasó, es un espectáculo, ya, ya, ahora sí, ok, soltamos un poco, y ahora lo que vamos a hacer, es, un trabajo, si quieren pueden dejar el mat, a un ladito, pensando un poco, en la relajación, de los tobillos, ya estuvimos, durante toda la clase, moviendo, el eje, del metatarso, al talón, metatarso, talón, pero ahora vamos a ir a otro concepto, que es básico, cuando uno empieza a bailar tango, siempre que empezamos a bailar tango, la primera clase, casi siempre es de, cambio de peso, y entonces uno va pasando el peso, de un lado al otro, a veces le pedimos que levanten un pie, para que, concienticen ese cambio de peso, y luego vamos pidiendo, que ocurra, este movimiento, en los tobillos, que no es más que, relajar, mi tobillo, yo voy, tratando, me voy a acercar un poquito más, no sé si es un poquito más, vamos a moverlo aquí un poquitito, eso, voy, como queriendo, que el tobillo, toque, el piso, tú, 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 sí, entonces, esa relación de tobillo, es la que me permite, después, hacer el cambio de peso, tú, tú, si estoy en tacones, ocurre esto, tú, 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 ok, naturalmente, la cadera se mueve un poco, pero no ocurre que me siento, no pasa esto, no me descadero, sino, que, va como un bloquecito, ahora, concientizando esa relajación de los tobillos, sigan haciendo ahí su relajación de tobillo, ok, entonces, concientizando esto, ahora, nos vamos a quedar sobre, la pierna izquierda, la vamos a dejar de base, vamos a relajar por completo, el tobillo derecho, fíjense que es casi como si yo quisiera llevar el tobillo hasta el piso, por supuesto, no lo llevo por completo, pero ya salió un esguince, y desde aquí, voy a buscar dibujar un circulito, hacia afuera, pero desde el tobillo, aunque la rodilla, se mueve, fíjense que no es la rodilla, sino que es desde aquí, chiquitito, un circulito que prácticamente se está haciendo con el borde de mi dedo bordo, o con el borde interno de mi dedo, cambio, lo probamos ahora con el pie izquierdo, circulito, 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 trato de hacerlo pequeño, cambio, ahora vamos a hacerlo hacia adentro, si, si antes lo estamos haciendo hacia fuera, ahora lo hacemos hacia adentro, pensando en la relajación del tobillo, cambio, con el izquierdo, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, relajo las rodillas, y ahora lo que vamos a ver es, como ese, tobillo, flex, relajado, verdad, me va a ayudar, a generar movimiento, desde la relajación, de la pierna, sin necesidad de involucrar otras partes de mi cuerpo, más adelante vamos a ver, como para yo moverme, muchas veces, de pronto necesito buscar, que el torso vaya primero, luego la cadera, en otros momentos, como este, que voy a necesitar solo, o principalmente, de la pierna libre, entonces, desde acá, voy a, estoy haciendo un circulito hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y voy a tratar con esa energía, de girar un cuarto, es decir, si yo la estoy viendo ahorita, aquí enfrente, voy a tratar de ir, hacia, este cuarto, derecho, entonces, circulito, 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 hacia afuera, y gire, un cuarto, circulito, 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 hacia afuera, gire, un cuarto, circulito, 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 hacia afuera, gire un cuarto, circulito circulito, circulito hacia afuera gire un cuarto fíjense que para ir para tener ese impulso al final yo amplio un poquito el círculo pero no es que necesito de toda la pierna, vamos a hacer ahora con la izquierda voy aquí igual, circulito hacia afuera chiquito fíjense que mis piernas están relativamente cerca, juntas circulito, circulito y circulito, circulito circulito y circulito 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 y circulito circulito muy bien ¿alguna pregunta fue ahí? a las que estoy viendo acaso todavía le está saliendo a estar te dejé de ver solo estoy viendo la pared a Irene si la vi Patricia lo que pasa es que te estoy viendo pero te veo solo la franela no sé si quieres bajar un poquito no mirá, estaba bien la cámara déjala como estaba Patricia si quieres bájala para verte un poquito más los pies y Bárbara también la puedes bajar un poquito más ¿Cati? ¿Cati puede desaparecer? ah, exacto está perfecto si quieres Elibet échate un poquito para atrás bueno, un poquito más bastante la verdad como por donde está exacto como por detrás de la silla ok entonces eh teníamos esto en mente del circulito porque a mí se me ponía aquí en la cámara ya y entonces ahora lo que vamos a hacer es unir este movimiento con lo que hicimos en la parte del yoga le trae el pie izquierdo hacia arriba dibujo ese medio círculo ahí como si fuera una pincelada relajo mi tobillo hago circulito 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 y hacia afuera un cuarto y ahora fíjense que sigo relajando el tobillo para pisar pero es una pisada abierta no estoy haciendo una pisada en línea la pisada abierta la vamos a usar principalmente en el Femstyle o en el Sexy Flow porque busco exagerar la curva femenina entonces si yo yo soy un retardo perfecto pero yo soy padrada no tengo cintura entonces si yo hago esto aquí ven soy todo un bloquecito si yo agarro una radio esto es una línea cuasi perfecta en cambio si yo llevo esto acá fíjense que aquí por medio de efecto visual ya se genera una curva ¿ok? se genera de esta forma entonces para el Femstyle o Sexy Flow que es lo que estamos buscando aquí mezclar un poco para exagerar un poco más nuestras curvas y vernos un poco más sexy vamos a buscar entonces esa pisada hacerla en diagonal por decirlo así tampoco es que me voy a sobrecruzar pero si va en diagonal ¿ok? entonces repito teníamos la izquierda que lleva el techo dibujaba 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 traía entonces circulito aquí chiquito circulito chiquito círculo grande y cambié de frente voy fíjense que ahí mi tobillo sigue relajado buscando el piso y piso y ahora voy a tratar de hacer lo mismo con la izquierda con la derecha entonces desde aquí tac 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 esta pierna viene dibuja 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 y pisa ¿ok? lo hacemos una vez más para cambiar de lado entonces viene pie izquierda del cielo dibuja 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 este lenguetazo circulito 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 tac 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 busco hacia diagonal y ahora esta fíjense que de aquí mi cadera como que se va orientando hacia allá para poder mostrar este pie hace el recorrido pisa en diagonal y la otra pierna va a llegar aquí en primera por ahora como ejercicio voy por el otro lado entonces saca subo mi pie derecho dedito gordo busca el cielo voy pintando 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 hago circulito 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 circulo grande voy al frente piso abierto mi cadera busca rotar sube la pierna izquierda y piso abierto para llegar a primera ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí? ¿no? ok entonces la idea de esto ¿cuál es? que yo pueda ir dando la continuidad al movimiento que pueda ir juntando un movimiento con otro pero que vaya teniendo conciencia de cómo estos movimientos yo los puedo generar sola para después cuando tengo algún caballero yo puedo bailar hacer esto en pareja y después que siga el tango en el tango como es un baile en pareja casi todo lo marca el hombre sin embargo lo que estamos trabajando ahorita es como para ir descubriendo movimientos que nuestro cuerpo puede hacer y que luego cuando yo esté en pareja si el hombre no me los marca yo en algún momento los puedo insertar sin desvirtuar por decirlo de alguna forma la propuesta que él me está haciendo de baile entonces yo lo veo como que tenemos un cuerpo nos imaginamos que ese cuerpo es un celular que está lleno de aplicaciones pero una cosa es tener las aplicaciones activas y el celular rendido y otra cosa es tener el celular con las aplicaciones y que el teléfono esté sin batería entonces cuando yo no sé dónde encontrar estos movimientos o no están como activos en mi cabeza dónde los puedo sacar es como tener el celular apagado lo que yo estoy tratando es que vayamos tratando de descubrir esas aplicaciones que luego cuando las tengas que usar pues sea simplemente abrir esa aplicación y usar dicho esto vamos a pasar a la parte un poco más coreográfica ya lo que tenemos hasta ahora de técnica dura por decirlo así el tango vimos principalmente esto que les decía del cambio de eje de mantener mi cuerpo alineado de que mis pies buscan el piso y el tope de mi cabeza busca ir hacia el cielo luego lo vimos con un pie adelante o con un paso por decirlo así y esto luego se va a trasladar a la caminata de yo poder trasladar mi peso incluso sin dar el paso entonces dependiendo de donde yo esté o de lo que me marque el caballero cuando esté en pareja veré si me quedo aquí si voy más lejos si puedo ir más hacia el caballero si puedo proyectar más proyectar menos pero tener esa conciencia de estar bien plantada en el piso y poder mover mi eje que luego me va a permitir y cuando veamos en las próximas clases proyectar no es lo mismo que yo deje mi pierna aquí ¿verdad? a que yo desde aquí proyecte aunque no esté pisando ese movimiento del eje me deja proyectar ¿ok? eso pensando en el tango luego pensando en lo que tiene que ver con sexy flow vimos súper importante esto de resaltar las curvas ¿ven? que siempre hay como un quiebre ahí de de cadera por decirlo así que en el tango no lo vamos a usar tanto hay mujeres que lo hacen como parte de ese estilo pero realmente no se usa tanto y luego con respecto al yoga que nos sirve para el yoga para mí sería como el software del teléfono vimos todo lo que eran las distintas alineaciones ir estirando creando espacio en mi columna en mi cadera en mi soa ir abriendo el pecho alineando mis hombros porque se van a dar cuenta que a veces vamos como desalineándonos porque queremos caminar así bailar así con el hombre y ya aquí es mucho más difícil conservar el equipo entonces entrando ya en lo que sería la parte coreográfica la canción que yo decir es si no me ves trata de fijarle imagen de Giro Tango porque creo que todas las demás me están viendo entrando ya en lo que sería como la parte coreográfica la canción que yo escogí es Feeling Good de Nina pero es la versión de Avicii entonces se las voy a buscar aquí para que la oigan es una canción que la escogí pensando justamente en el flow por decirlo así de cada uno o sea la idea no es tanto que repitan los movimientos que yo le voy a proponer sino que vayan fluyendo con su cuerpo encontrando su sensualidad su movimiento no hay ningún paso que esté bien ni que está mal lo que me interesa es que se conecten con ustedes con caminar segura con sentirse sexy femenina que aprovechen que nadie las está viendo que de hecho yo no estoy viendo ni siquiera la mayoría que están en sus casas que no está como el tema de la competencia de ella lo hace mejor no a ustedes solas más nadie les está viendo entonces aprovechen de disfrutar se las coloco ella yo voy a empezar a contar a partir del primer es algo así lo van a oír mejor que yo cantar ahí hacemos siete pasos birds flyin' high you know how I feel sun in the sky you know how I feel breeze drifting on you know how I feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me muy bien entonces yo siento que es bien sensualosa si quieren pónganse los zapatos yo no me los pongo no me los voy a poner ahorita pero fíjense que es bien sensualosa es lenta y está montada casi que mismo técnicamente cada movimiento va a ir con una de las palabras o sea no está contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sino que más bien cada movimiento va con la aleta de la que ella propone entonces lo que vamos a hacer primero es caminar vamos a dar siete pasos bien sensuales como ustedes quieran se tocan el cabello se tocan ustedes y yo les voy a decir siete y y vamos a llegar a una pose para construir la pose vamos a quedarnos aquí con la mano en la cintura como si estuviésemos en la cola del bando que fastidio y entonces de acá yo me voy a derretir sobre mi pierna izquierda si y mi mano va mi codo va a quedar apuntando al cielo y fíjense que ya aquí busco exagerar esta curva ok entonces busco que se haga esta curva acá no me no no me quedo con el torso enfrente porque ya estaría como buscando otra línea recta sino que más bien busco esta curva desde acá y el codo me ayuda a profundizar y aquí mis manos se van a juntar en mi ombligo como si se abrocharan y viene birds flying high subo las manos el birds es literalmente como si hicieran unos pajaritos la chance en realidad va a ser dos como tac tac flying high las manos llegan acá arriba a ver están ahí no se agachan ustedes aquí y viene you know you know como señalando how I feel ¿si? entonces ese es how I feel viene como recorriendo eso todo mi cuerpo ahí mi invitación es a que no tengan miedo ustedes mismas de tocarse de sentirse menos en un baile como en el tango que después ese sentimiento de las manos pasa a la pareja y es vital estar conectado con el otro por ahora más vital es conectarnos con nosotros entonces desde aquí abrocho en el centro birds vuelan los pajaritos flying high llevo las manos al cielo you know how I feel subo 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 a ver que hay como un silencio llego mis manos hasta aquí hasta el pecho y estiro mi mano derecha entonces ahí viene sun in the sky voy hacia el cielo y no sun in the sky a a a es larguísimo viene esta piernita fíjense que es lo que hacíamos al principio no abro las rodillas porque va a ser como uno de los perritos de Irene haciendo pipí si no abro las rodillas sino que la dejo acá buscando que el dedito gordo vaya al cielo entonces sun in the sky a a a circulito 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 circulo grande y viene you know how I feel cuando termine ese feel apoyo mi pie y luego con la otra frase voy a subir mi pierna derecha la apoyo abierta aquí abierta aquí y se va a repetir el you know how I feel entonces sería you know how I feel voy como un plié en primera ¿sí? you know how I feel lo repito todo hasta ahí otra vez sin música es mucho más lento incluso lo que yo solo les estoy enseñando entonces caminamos tac 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 siete y birds flying high you know how I feel subo 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 sun in the sky you know how I feel ahí y este apoyo subo ahora a la derecha tac y en lo que esta llega viene esta y va you know how I feel ¿ok? lo hago con música para que lo vean ustedes y luego lo hacemos juntos siete y birds flying high you know how I feel sun in the sky you know how I feel breeze drifting on by you know hasta ahí ¿alguna pregunta? ¿no? ¿la leo por aquí? ¿alguna pregunta? ok entonces se las pongo desde el principio yo se las voy medio marcando pero quiero más que todo verlas por si hay alguna duda muy bien uno dos tres cuatro seis siete siete y birds flying high you know how I feel sun in the sky you know how I feel breeze drifting on by you know how I feel una más aprovechen en la parte en la que yo estoy contando caminen como si fueran las modelos mejor pagadas de latinoamérica ok voy cuatro siete y birds flying high you know how I feel sun in the sky you know how I feel breeze drifting on by you know how I feel it's a new dawn it's a new ok ahí Irene estás haciendo ahí como un giro que no va o sea yo estoy en esta zona paso al frente pero nunca todavía no voy a girar ok luego si en algún momento se les olvidó el movimiento no importa porque esta es una propuesta y yo estoy haciendo de acuerdo como yo la sentí la música si a ustedes les parece que mejor hacen acá y después lo siguen perfecto pero no dejen como de aprovechar ese empuje para bailarlo para disfrutar lo que está sonando no me importa tanto que hagan bien el movimiento como que ustedes mismas se vayan conectando con ese el tocarse el sentirse el fluir con la música el sentir que el cuerpo se va expandiendo ok lo hacemos lo hago sin música por si hay alguna duda la idea es camino uno dos tres cuatro cinco seis siete y estamos todos aquí en esta pose fíjense todo lo que yo saco la cola no me quedo aquí chiquitita sino que busco de verdad fíjense la distancia que hay acá eso muy bien estira tu pierna mi pierna derecha está estirada el ibérico yo tengo la derecha estirada para sacar la cola y la izquierda flexionada exacto entonces aquí voy en lo perdón de aquí junto a las manos en el centro de la pancita las encajo y hago como que las manos volaran hasta que lleguen arriba aquí fíjense que yo me agacho para profundizar esa curva tú 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 how i feel me voy tocando 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 esta cancita la tiene muy bien hasta acá alargo mi brazo derecha al frente como que voy a pisar pero me arrepiento y cambio de lado muy bien aquí subo la piernita y voy dibujando el sí el medio círculo imaginario circulito pequeño circulito pequeño y aquí es donde te digo Irene que no hace falta girar eso no es una vuelta sino que eso yo voy ahora en una línea piso acá y ahora subo la derecha lentamente va bajando muy bien aquí también todo pisa como un poquito abierta llega a la otra abierta uno al lado y la otra ahí como en primera sí y viene you know how i feel este how i feel y golas aquí como tocando sí exacto ahora yo busco que la pelvis busco el plie y que la pelvis vaya hacia abajo no la llevo hacia adelante porque ya sería como un poco más ordinaria va hacia abajo ok y de aquí entonces va a subir 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 y llevo las manos al cielo proyectando esas manos de ahí entonces va a venir it's a new down y ahí sí voy a bajar completa eso como no me quiero tapar las manos aquí con lo que lleva aquí abajo en el silencio cambio esta es una cosa que va en un silencio y de aquí it's a new day uy lo dejamos hasta ahí lo hacemos todas con música va un dos tres cuatro cinco seis siete y ¡Gracias! Un poco, un poco, silencio. Las veo. Las chicas que no estoy viendo, que... Irene Pecó, Marlene, Jessica, que la vi un momento y yo no la veo más. Avísenme. Si no, ahí tampoco la estoy viendo. Ok. No puedes hacer la agachada, ¿cuál? ¿Esta acá? ¿La de acá? Pero no puedes porque estás impedido físicamente porque te da miedo. Bueno, no creo que tengo suficiente fuerza en las piernas para eso ahorita. Ok, bueno, tranquilo, entonces si quieres quédate aquí. No puedes quedar aquí y lo que haces es que cambias y haces la pose. Ok. No, no hay problema. Ok, buenísimo. Sí, sí, cada una en la medida en la que sienta que se siente segura. Tranquila, Jessica, no hay problema. A ver si tienen alguna pregunta para yo aclarárselas. Ok, entonces les pongo la música así que las veo. Más. Uno. 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 Siete. y... ... ... ... y no i i y 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 fíjate que desde aquí yo voy por el aire por el aire y ya después busco el piso porque si yo me quedo con el piecito arriba aquí es más difícil mantener el equilibrio entonces no lo dejo en el aire sino que de aquí tuc 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 va por el piso como buscando ya planeando para para aterrizar y si se les olvida algún paso síganla no hay problema o sea no se pare el tipo ay no que bruta soy hasta cuándo no porque la idea es más bien que vayan que vayan que vayan fluyendo si están perdidas no hay problema poco a poco justamente la idea es también trabajar después la el cómo se llama la memoria corporal y eso después ahí como que se va almacenando tranquilas además apenas en una clase y llevamos 15 minutos al lado de la coreografía la vamos a hacer un par de veces más y después para que para que vean cómo termina y ya después bueno las relajamos un poquito y nos vamos a dormir se las pongo desde el principio lo voy a hacer con ustedes para las que están muy perdidas igual igual fíjense que cada movimiento va con una palabra así que traten más bien como de asociarlo con eso y si no disfrútenselo y ya está las pongo los 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 una vez más ustedes preguntas y aquí baja it's a new down silencio aquí it's a new day, mano arriba aquí yo tengo que dejar los pies separados uno del otro para tener después una buena base para subir, ok muy bien, se las pongo desde el principio Alicia puede centrarse ok va desde el principio un, dos, tres dos, cinco seis, siete y birds flying high you know how I feel sun in the sky you know how I feel you know how I feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me eso Patricia now I feel y y ya ahora no sé, alguien tiene por ahí el micrófono abierto no sé si se ha preguntado ajá, ahí estuvo bien Patricia ahora después de que subiste así perfectamente no te puedes ir como quien llega a padre a su casa y que no sé si de aquí ya subiste divina si te vas a ir te vas pero ya lo hiciste ya para que te la estés entendiendo además está en tu visión entonces se las pongo las hacen ustedes y después traten vamos a tronar más la última vez y después ya traten ustedes de bailarla libremente aprovechen que nadie las está viendo diviértanse ríanse voy y uno dos tres cuatro cinco seis siete y ¡Verdad! ¿Qué es eso? Elizabeth, muy bien, ahí te soltaste muchísimo más y se vio chévere, igual deciré, Alicia está bien, yo no te voy a ir tan perdida, te salieron estas dos, te salieron, ahí va poco a poco, Bárbara también, Patricia también estuvo bien, hubo una que te adelantaste un poquito, pero no importa, después la seguiste, así que chévere. Bueno, más o menos esta es la dinámica de las clases, vamos ahora a sentarnos para relajar rápidamente. Ok, listo, igual esta clase yo la voy a colgar, porque la pude grabar, la voy a colgar, así que si le quieren repetir, lo pueden repetir. Entonces, desde aquí, manos al cielo, movemos las rodillas, si puedo, alargo la espalda y busco tomar los dedos gordos del pie con la mano, si no, flexiono las rodillas, trayéndolas al pecho, flexiona las rodillas si quieres. Ah, no, pero Bárbara, por favor, ve esa flexibilidad. Muy bien. Si quedo muy acá, así, muy encolvado, prefiero que junten las rodillas y vayan estirando. Respiro, inhalo, exhalo, llevo las manos atrás, hago un ladito hacia atrás otra vez, coloco la mano derecha detrás de mi glúteo. Busco una pequeña torsión, cambio, mano izquierda detrás de mi glúteo izquierdo, busco una pequeña torsión. Junto las plantas de los pies, abro las rodillas y yo las muevo un poquito, busco alargar la espalda y puedo buscar plegarme hacia adelante. Muevo la cabeza a un lado, muevo la cabeza a un lado, muevo la cabeza al otro, hacia adelante, hacia atrás. Digo que sí, digo que no, muevo los hombros, no hace falta. Abrazo mis piernas y me voy a ir hacia atrás, balanceándome, para dar unos aguitos a la espalda. Me quedo acá, abrazando las piernas, voy a abrazar las rodillas, hacer pequeños circulitos para masajear la espalda. De un lado, hacia el otro, apoyo las plantas de los pies con las rodillas flexionadas, me aseguro de pegar toda mi espalda al piso. Inhalo, inhalo, exhalo, inhalo y en la próxima exhalación busco vaciarme de aire, llevando mi ombligo hacia mi espalda. Cerrajo, coloco las manos al lado de mi cadera, con las palmas hacia arriba. Exhalo, extiendo las piernas, coloco las piernas al ancho de mis caderas, me quedo ahí, inhalo, exhalo, inhalo y en la próxima exhalación suelto todo mi peso hacia el piso, dejando que caiga mis hombros, mi espalda, mi cadera. Inhalo y exhalo como si fuera un suspiro. Una vez más, inhalo. Exhalo como si fuera un suspiro. Suspiro. Cierro mis ojos, voy recorriendo mi cuerpo, revisando si tengo algún dolor. Me quedo acostada, me quedo acostada. Me quedo acostada, con las manos al lado de mi cadera. Respiro, sentando todo el peso de mi cuerpo. Reviso si tengo algún dolor. Me conecto con mi cuerpo, le doy gracias por haberme permitido hacer la clase. Si tengo alguna frustración, la suelto. Me acepto tal como soy. Me alejo de cualquier frustración, de cualquier dolor. De cualquier sentimiento desagradable. Muevo mis deditos de los pies, mis deditos de las manos. Muevo talones, tobillos, muevo muñecas. Flexiono las rodillas, las abrazas, me voy a posición fetal. Voy a ir por el lado derecho, si es posible. Voy a ir hacia mi lado derecho. En posición fetal. Estoy acá, en posición fetal. Y me voy incorporando con el menor esfuerzo posible. Me siento. Y con eso estaríamos cerrando la clase. Como les decía, estas clases van a ser todos los lunes y miércoles. De 7 a 8 y media de Venezuela. Se pueden inscribir mandándome un correíto. Igual yo les voy a pasar ahora una encuesta. Por favor, llénenla para que me cuenten un poco qué les pareció la clase. Si les gustó, si no les gustó. Todo eso. Y al llenar la encuesta van a estar participando por un sorteo que va a ser el domingo. Un cupo de 4 clases, un cupo de 4 clases gratuitas. Esta clase igual yo se las voy a pasar en ese correíto. Porque la pude grabar completa. Así que la van a tener para, si la quieren hacer, si se les cortó el internet. Ahí la tienen, la van a tener cargada. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si alguno quiere hacer algún comentario, puede desilenciarse. Y nada, nos estaríamos viendo el lunes. Todavía mañana habría un cupo más porque para esto se ven inscritos muchos. Entonces, cualquier cosa, nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes todas por quedarse hasta el final. Muchas gracias. Gracias a su clase. Nos vemos. Que se van viendo. Chao. Chao. Chao, gracias. De nada. Chao. No se olviden de llenar la encuesta. Gracias. Qué lindo. Muy linda. Gracias. Gracias por ver el video.